Música Hola que tal amigos de Youtube El día de hoy solamente les traigo un pequeño besito Que por favor se suscriban a mi team El cual ya lo creé Que se llama Team Peace and Love Me sugirieron que hiciera el canal Así que hice el canal Se llama igual Team Peace and Love O Peace Love más bien Sin el y porque no me lo dejó poner Pero bueno Este es el canal Por favor suscribanse a el Apenas tenemos nada más dos videos Bueno tres Con el de bienvenida Tenemos nueve suscriptores Por favor suscribanse No vamos a tener así como un día específico Así de que tú los lunes, yo los martes, el otro el miércoles No, cada quien va a subir su video el día que guste De la semana cuando tenga tiempo Pero cumpliendo con el tema de la semana El tema de la semana es un pack de bienvenida Que es un pack sorpresa de lo que va a enviar A dar los integrantes Y una presentación Para que nos vayan conociendo Y se suscriban a sus canales Me parece que somos Seis, cuatro mujeres y dos hombres Tú todavía te puedes unir Si quieres puedes unirte a este team Ya seas hombre o mujer Necesitas tener una buena calidad de video Y necesitas llevar Tener los recursos y todo Si quieres puedes agregarme en Facebook Para que te diga todos los datos Ok Bueno, eso es todo Y por favor suscríbete al team Y también si quieres unirte En la descripción del video te dejo el link Del canal para que te suscribas Bueno, eso fue todo Y nos vemos en el siguiente video Adiós Gracias por ver el video